Saludos, soy Alfonso Arribas, reactor de Vandal y hoy os traigo un nuevo unboxing al canal en esta ocasión de una consola portátil mini llamada Go Retro Portable. Estamos hablando de una consola diseñada por Retrobit, que es una empresa especializada en consolas y accesorios retro y que llega a España a un precio de unos 40 euros. La verdad es que está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que incluye más de 260 juegos. Estos videojuegos vienen de tres compañías, principalmente Capcom, Data East Company y la licencia oficial, como no podía ser de otra forma, de Tetris. Yo creo que es la mejor forma de jugar sin duda a este mítico videojuego. Y no sólo vamos a ver lo que hay dentro, para que veáis la consola, podáis ver los materiales, sino también repasaremos algunos de los juegos más importantes. Lógicamente no podemos hacerlo con todos porque son muchísimos, pero sí los más significativos para que veáis cómo se reproducen en esta consola. Vamos a ver, por lo tanto, lo primero, la caja. A mí me ha gustado mucho. Es el color blanco con el rojo y sobre todo el diseño con Ghosts and Goblins, Mega Man, Tetris. Está muy bien, la verdad. Me gusta mucho la caja, el tamaño es adecuado, está bien empaquetado. Y sobre todo, en esta parte frontal, como veis, tenemos los juegos más importantes que se incluyen, o algunos de ellos. Y aquí la propia consola, que ya la podemos ver. Y también los motivos de Tetris, que me encantan, sinceramente, con el color blanco. Es muy, muy bonita la caja. En el lateral también incluye algún motivo, con Tetris y la propia consola. Y en la parte posterior, algunas de sus características, algunos también de sus juegos más importantes y los géneros que encontramos. Puzzles, bitmap, acción, juegos de cartas, deportivos, en fin. Hay un montón de títulos. Así que nada, ya digo, la caja me gusta mucho, pero hay que ver lo que trae dentro. Y mientras os voy contando algunas de las características de la consola. La primera es que cuenta con una pantalla de 2,8 pulgadas, que es a color, que tiene iluminación y la verdad es que está muy bien para poder jugar. Aquí tenéis la consola. Les voy a dejar porque primero os quiero enseñar este manual de instrucciones, que es muy curioso, es delgadito, no incluye mucha información, pero sí que tiene en la última página algunos trucos o accesos rápidos para los títulos más emblemáticos. La verdad es que está muy bien que lo hayan incluido en esta consola portátil. Vamos a sacar, como digo, la consola de aquí. Lo dejamos y aquí la tenéis. La verdad es que el diseño me gusta mucho, con esos colores blancos, con el rojo, con el negro... Está muy bien diseñada, la verdad. Los materiales parecen muy robustos. Está muy bien. El agarre es cómodo, que también es importante en este tipo de consolas y, sobre todo, la botonería. La botonería está muy bien, con la cruceta, muy bien marcada. Los botones son ágiles y el select, el start y el reset. Como digo, toda la botonería muy bien implementada, con los altavoces y la verdad es que está muy bien. A mí me gusta ese diseño clásico, recuerda mucho a Game Boy, pero lo que es bueno no hay que cambiarlo. Si funciona bien, hay que dejarlo tal y como está. Vamos a ver que en el lateral incluye aquí el apagado y encendido, con una luz superior también que nos permite ver si la consola está en funcionamiento. Y en el otro lateral, una ruleta de selección de volumen. Importante para subir el volumen y bajarlo cuando estemos jugando. Sin embargo, también en la parte de abajo nos encontramos con una entrada de jack, que está muy bien pensada, sobre todo para poder sacar ese audio. Y como veis al lado también hay un USB mini. Este USB está pensado sobre todo para el tema de conectarla a la luz y que podamos jugar sin necesidad de, como veis en la parte posterior, incluir pilas como esta, las triple A clásicas, las pequeñas. Y nos encontramos por lo tanto con una batería que dura 10 horas aproximadamente, dependiendo un poco de los juegos y todo eso. Pero está muy bien, son 10 horas y en caso de que no tengamos pilas, se agoten o pase cualquier cosa, podemos conectar ese USB y funcionar con ella. La verdad es que es una buena idea. Vamos a ver ahora, como digo, después de repasar un poco lo que traía la caja y cómo es la consola, los juegos que incluye. Vamos a enseñaros algunos de los más importantes para que veáis cómo funciona esta consola retro portátil llamada Go Retro Portable. Pues nada, aquí tenéis esta Go Retro Portable ya en funcionamiento. Aquí tenéis el menú. La verdad es que bastante sencillo. Por un lado nos encontramos con una selección de todos los juegos que están disponibles, ordenados alfabéticamente, con auténticas rarezas. Hay juegos muy importantes y también de todos los géneros. Así que nada, podemos echar un vistazo a esos más de 260 juegos que están muy bien. Sin embargo, también se ha creado una pestaña en esta parte donde vemos los más importantes. Tenemos 1942, tenemos Burger Time, que ahora lo enseñaremos, Gunsmoke, Unas Goblins, también tenemos Mega Man, las tres primeras entregas y como no podía ser de otra forma, Tetris, uno de los clásicos que se incluyen aquí. Este 1942, el primero de los juegos que vamos a enseñar, estamos hablando de uno de los títulos más importantes en su época, en los años 80. La verdad, me gustó mucho y está muy bien que lo podamos disfrutar aquí. Ahí vemos que el control es sencillo. Nos encontramos con una consola que funciona bien, la botonería, las crucetas, es muy fácil de manejar y la pantalla no tiene muchos reflejos, que eso también se agradece y los colores están muy bien. Son bastante fieles a los originales, así que bueno, la verdad es que es un auténtico clásico que podemos disfrutar ya con esta Go Retro Portable. Otra de esas rarezas es Burger Time, un videojuego desarrollado por Data East Company, que fue muy importante, la verdad, en los años 80, tanto en Estados Unidos como en Japón, y en el que somos un cocinero que tiene que intentar superar una serie de niveles, al más puro estilo Donkey Kong, pero en este caso echando sal y luchando contra algunas de las cosas más extrañas que vamos a ver en un videojuego. Sin duda una rareza, un videojuego muy particular, pero que merece mucho la pena disfrutar en esta Go Retro Portable. Uno de los grandes clásicos que se incluyen en esta consola portátil mini es este Ghosts and Goblins desarrollado por Capcom, que como digo es un clásico, es una obra maestra y lo vamos a poder disfrutar aquí casi de la mejor manera posible. La pantalla se ve muy bien, nos permite disfrutar del juego en todo su esplendor y estamos hablando, como digo, de un auténtico clásico, un título que merece muchísimo la pena revisitar hoy en día y que se maneja muy bien con la cruceta, con los botones y se ve genial, así que no dudéis, porque si os hacéis con una de estas consolas, la verdad es que es de los mejores títulos que vamos a poder disfrutar. También nos encontramos con una de las salas más míticas de Capcom, que no es otra que Mega Man, incluye sus tres primeras entregas, tres clásicos auténticos, como vemos, de los años 80 y vamos a disfrutar un poco de uno de ellos, pero es que todos los tres que se incluyen son muy disfrutables, se manejan genial con esta consola portátil y la verdad es que merece mucho la pena revisitarlo, como digo, un héroe de Capcom que no ha envejecido nada, nada mal y que podemos jugar ahora con la portátil como se merece. Para cerrar y como no podía ser de otra forma, tenemos que hacerlo con Tetris, uno de los juegos que marcó un antes y un después, que sigue teniendo reedición, la reedición es un juego mitiquísimo desarrollado en Rusia y que aquí llega con su licencia oficial y como digo, una de las mejores formas de jugarlos a día de hoy, que es en una consola portátil como esta, recordando los tiempos de Game Boy y esa mítica música de Tetris, porque es una jugabilidad que ha envejecido perfectamente, han pasado muchos años ya y sin embargo sigue siendo tan divertido como lo era entonces. Como digo, uno de esos juegos imprescindibles, pero estamos hablando de que hay muchísimos más, no los podemos repasar todos, pero yo creo que merece mucho la pena esta consola mini portátil, sobre todo para los más nostálgicos, aquellos que quieran disfrutar de estos grandes clásicos de la mejor manera posible, con una autonomía muy buena, con un catálogo extenso de esas tres compañías, así que nada, espero que os haya gustado este unboxing y que disfrutéis, si la tenéis, de esta Go Retro Portable. ¡Suscríbete!